¿Qué es la fundación de Roma? Y que vaya a arrebatárselo, obliga a exiliarse a sus sobrinos. Y a rea Silvia le perdona, pero con una condición que se convierta en sacerdote y sabestad. Una tarde, ella estaba paseando a las orillas del Tíber y se sentó a descansar debajo de un sauce. El dios Marte se enamora de ella y la viola mientras duerme, quedando embarazada. Cuando da luz a los gemelos, advierte a Amulio que son hijos del dios Marte. Amulio tiene miedo porque ya no sabe si lo que su sobrina le cuenta es cierto. Entonces, para no arriesgarse y enfurecer al dios Marte, abandona a sus sobrinos nietos en el Tíber. Allí son encontrados por una loba que bajaba casualmente a beber agua. La loba los coge y los lleva a una gruta llamada Lupercal y los amamanta junto a sus cachorros. Atraído por el ruido de los gemidos de los niños al llorar, un pastor, Faustulo, los coge y se los lleva y los cría junto a su esposa. Los niños crecen y se convierten en adultos. A los gemelos les gustaba mucho meterse en líos. Y en uno de estos altercados, Remo es cogido como prisionero en el palacio. Y Faustulo se siente obligado a contarle a Rómulo el verdadero origen de su estirpe. Rómulo rescata a su hermano y juntos da muerte a su tía Amulo, que es el que tenía como prisionero a Remo. Y consiguen restaurar a Numitor en el trono. Numitor, en agradecimiento, les dice que pueden fundar una ciudad. Y eligen el valle de las Siete Colinas. Pero para elegir cuál de los dos fundaría la ciudad, se suben a una colina cada uno. Rómulo se sube al Palatino y Remo a Aventino. Y los dos están pendientes de los augurios de los dioses. Un arúspice, que es un sacerdote que se encargaba de averiguar qué querían decir los dioses, pues trazaba un cuadro en el cielo, un cuadro imaginario, con un bastón sagrado. Y los pájaros que atravesasen ese cuadro imaginario que él había dibujado, indicarían una cosa u otra. Remo ve primero a seis aves volando y Rómulo ve a doce aves, volando en perfecta formación. Por lo tanto, aunque Rómulo hubiese visto después los pájaros, pues él va a ser el fundador de Roma. Bueno, Rómulo lleva a cabo toda la preparación que se lleva a cabo con una pareja, ¿vale? Que consiste en trazar un surco, pues que diseñaría el perímetro de la ciudad, el Pamerium, que es el lugar sagrado donde se ha de habitar. Y construye una serie de murallas, que bueno, pues no son muy buenas, puesto que la ciudad todavía es muy joven. Bueno, Rómulo se burla de las murallas de la ciudad porque tiene celos de su hermano. Y Rómulo, pues según la tradición romana, tiene que cumplir con los designios de los dioses y dar muerto a su hermano por burlarse de Roma. Rómulo, muy apenado, tiene que asesinar a su hermano para cumplir con ese designio de los dioses y fundar una ciudad que tiene forma cuadrada. Pero hay un problema. Rómulo solo tenía habitantes varones. Y pues se le ocurre celebrar unos juegos en honor al dios Neptuno e invitar a los sabinos, que son de un pueblo cercano a Roma. Rómulo se había compinchado con todos los habitantes de Roma y les dijo que a su señal tenían que raptar a todas las mujeres que acudieran al espectáculo. Mientras los sabinos estaban maravillados por todos los espectáculos, Rómulo da una señal y los romanos raptan a las muchachas. Eso genera un conflicto muy gordo y los sabinos van a luchar contra los romanos por haber secuestrado a sus mujeres e hijas. Todos excepto Isilia no estaban casadas. Eran vírgenes. Entonces, pues los sabinos con ayuda de Tarpella, que es una muchacha, pues intentan entrar en Roma. Y empiezan a luchar los unos contra los otros. Y cuando ya parece que se van a matar, las sabinas se ponen en medio. Y les piden, por favor, que dejen esa guerra, que abandonen ese conflicto, que ellas ya se han casado con los romanos y que aceptan a sus esposos. Y lo único que quieren es que siga habiendo paz. Bueno, pues Tito Otacio acaba cediendo a esa petición y gobierna Roma durante muy poco tiempo porque al final acaba falleciendo por la vejez. y es la única vez que gobernará una diarquía en Roma. Y así es como sería el mito de la fundación de Roma. Bueno, la fundación de Roma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!